No, no pudo, tenía un compromiso y el más penca tampoco. Le vamos a mandar un saludo al más penca, eh. Al más penca, no pudo venir. Ya, campeón. Ya, vamos. Patricio Carrasco. ¿Quién es Pato Carrasco? Ingresa. Déjale Pato. ¿Está bien? Sí, está bien. Ya. Danilo Leris. ¿Quién es el Danilo? ¿A dónde está Danilo? ¿Danilo? ¿Está dentro del Danilo, no? Sí. Ah, ya. Lo vamos a tener que seguir después, ya. Sigamos con el otro. Manuel González. ¿Quién es Manuel González? ¿Acá está? ¿Está bien, Pato? Manuel González. Ok. Ah, está bien. Sergio Díaz. Sergio Díaz. Presente. Sergio Díaz, ¿está bien? No. ¿No? Rechazado. ¿Rechazado? Está con ticón. Dulce venganza, Serguito. Dulce venganza. ¿Todo fue que tiene venganza? Molesta, ¿eh? Molesta la güey, ¿eh? ¿Tiene un producto? Ese es tu padre, güey, el que nos hace joder toda la semana.